Saludos a todos los que se ponen en esta intervención en vivo con medicina y salud pública. Se encuentra con nosotros el doctor Díctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Humanos, para darnos una reacción en torno a la noticia que acaba de salir del traslado del presidente Trump al hospital debido al diagnóstico de COVID-19. Doctor, ¿qué significa para esto? Bueno, puede significar varias cosas. Primero, estamos hablando del presidente de Estados Unidos, que hay que darle todas las atenciones necesarias, incluyendo, aunque no sea un caso severo, así que podría ser por precaución y no por otra cosa. Dos, ciertamente estamos hablando de una persona que tiene muchos factores de riesgo, su edad, condiciones como vida, su alimentación. Sabemos que él públicamente establece que no es lo mejor, así que es uno de los factores de riesgo para tener enfermedad severa. Ciertamente, Walter Reed es un hospital de primera donde va a tener todas las atenciones necesarias si tuviera enfermedad severa. Así que hay que ver la evolución, si es solo una hospitalización por prevención, dado la persona que es, o si de verdad va a tener enfermedad severa. Allí está todo el equipo que puede tener, todos los medicamentos que se pueden dar. Así que si hay alguien que, si le da enfermedad severa y tiene todas las opciones de salir, va a ser el presidente. Sus únicos negativos son su edad y las condiciones persistentes que tiene. ¿Y qué demuestra esto en cuanto a precavir el virus? ¿Qué le demuestra a ustedes cuando se habla también que es un presidente que no ha renegado a utilizar la mascarilla? Pues, le hemos dicho a todo el mundo, en Puerto Rico hay transmisión comunitaria. Y yo le he dicho varias veces, si usted no usa la mascarilla que cubra la nariz boca, distanciamiento social, lavado de manos, se va a contagiar. Porque en cualquier sitio puede haber un asintomático que lo contagie. En los sitios donde estaba yendo el presidente Trump, había mucha más transmisión comunitaria que en Puerto Rico. Así que sus oportunidades de adquirir COVID eran mucho más el viajar en un avión de entrada, ahí hay aire recirculando. Así que él tenga muchos factores de poder adquirir la enfermedad. Esperemos que le vaya lo mejor posible. Doctor, para finalizar, ¿cuál es su exhortación para todos los médicos y también para todos los ciudadanos a raíz de lo que se acaba de publicar con un presidente de la nación que se dice no poderoso? Él adquiere el virus que ahora mismo es pandemia. Bueno, la población es el ejemplo de que nadie esté inmune, de que hay que seguir las instrucciones. A cualquiera le puede dar y no sabemos a quién le va a darse ver. Eso es una ruleta rusa. Así que usted trate de que no le dé. A todos, gracias por su sintonía. Mantenganse conectados a Medicina y Salud Pública. Nos vemos pronto.